Aumenta el número de delincuentes y atracos a causa de la rampa. Hay que tratarse de un menor de edad. Ha encontrado muerto a un joven en uno de los carabozos de la comisaría de menores. Falleció un muchacho detenido por drogas. Y al parecer fue víctima de una colpiza atropinada por otros adolescentes. Cuentan con siete homicidios a pesar de su posibilidad. Y un minuto de diecisiete años. Preguntó por quién mataron al menor. Un arrojero de atacadores. Buscando drogas en las calles no tiene nada que hacer. Él es él, mano del barrio, yo lo he visto crecer. Hace poco estaba enseñando su regalo del niño Jesús. Una pistolita de agua donde empezó su cruel juventud. Está cometiendo un atraco frente a tu misma raza. Solo saca su cuchillo y dice dame todo, no serás nada. Dime de los vecinos, un Ramón, televisor. Ha dejado esa pobre familia sin su sonido. Rini y Tom. Hace poco comía poco en su madre y lo regañaba. Ahora él, la regaña a ella y fuga mal y mueve en su clara. Está cometiendo un atraco en su misma casa. Ha vendido la licuadora para comprarse una pistola. ¡Una pistola! ¡Una pistola! ¡Una pistola! Tampoco, últimos modelos para firmar que tiene dinero. Varios paseitos por Canadá. ¡Haz de que en el barrio lo respeten más! Ahora es un chico moderno, tiene un revólver 38 Tiene un ajuste de cuentas, una bala destrozó su cabeza ¡Súbida! 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 La delincuencia ha tomado las fiendas, los menores armados esperan a sus presas ¡Súbida! La delincuencia ha tomado las fiendas, los menores armados esperan a sus presas, los menores armados esperan a sus presas y los menores armados esperan a sus presas. ¡Súbida!